También integrándose esa dinámica cultural que vive España. Vamos a continuar. En el Centro Cultural del Bosque se presenta el Pagliacho, el gracioso de la calle del Relox. Conozcamos la historia de Don Chole. José Soledad Aicardo fue considerado el primer payaso mexicano del que se tuvo registro. Don Chole, como era conocido, impulsó la creación del circo olímpico en la primera mitad del siglo XIX en los patios de vecindad o los llamados patios de maroma. Incluso hizo conocida la frase circo, maroma y teatro. La compañía Los Strawberry Clowns se inspiró en esta historia y creó la propuesta escénica El Pagliacho, el gracioso de la calle del Relox. El material con el que está construido este montaje surgió de un libro que se llama Los payasos poetas del pueblo y cuyo autor fue Armando de María y Campos. Este fue un investigador teatral por ahí de los años 30 del siglo pasado. A él le interesaba mucho recuperar formas de teatro y artistas que habían quedado como en el olvido. Y él hizo toda una crónica, su libro se basa sobre todo en la historia del circo. En el caso de Don José Soledad Aicardo no existe ninguna imagen que pudiera decirnos cómo era, solo existen crónicas e historias de él. Nosotros nos basamos mucho en lo que se menciona en las crónicas. Se dice que este señor, Don José Soledad Aicardo, era visco o visojo, como decían en ese tiempo. Era visojo, era muy simpático, le gustaba bailar el jarabe, hacía chistes. El actor, Jorge Caballero, fue el seleccionado para interpretar a Don Chole. Con un baúl en el escenario, personajes de circo, gradas, mantas colgadas como escenografía y música en vivo, la propuesta teatral buscó interactuar con el público infantil, invitándolo a viajar en el tiempo y así sumergirlo en un patio de vecindad de los años 40 del siglo XIX. Era un payaso que versificaba una de las historias del payaso mexicano. Algo que destaca dentro de la historia del payaso mexicano es la característica de que los payasos hablan, son parlanchines, son más que enfocarse en comedia física, lo que más hacen énfasis es en una comedia verbal. Entonces también estos personajes también en el siglo XIX abrevaron mucho también de la historia del teatro del siglo de oro español, que también había mucha comedia en ese tiempo. El Pagliacho, el gracioso de la calle del Rélox, se presentará los sábados y domingos a las 12.30 del día hasta el 26 de abril en el Teatro Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque. Noticias 22, Karen Rivera. Y les platicamos ahora de Maquiladora Estudio, que celebra su quinto aniversario y el compromiso con las...